Ex-director del CERNAC, socio de Ninat Abogados, profesor universitario, deportista. Lucas del Vía. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Todo bien, todo bien. ¿Tú? Bien, muy bien. Muy bien. Hoy día tenemos... Habemos ley. Sí, sí. Habemos ley. De protección de datos personales. Hemos conversado algunas veces acá. Bueno, es que hay muchos temas que llegan a esta ley de datos personales, ¿no? Sí, muchos temas. Quizás podríamos decir que el primero es que va a haber una agencia, de aquí a dos años desde la publicación, va a ser como un nuevo CERNAC de datos personales, que va a dictar normativa, va a fiscalizar, va a sancionar. Y va a tener que coordinarse con autoridades sectoriales. Por ejemplo, el mismo CERNAC va a poder presentar demandas colectivas de daños, o sea, para indemnizar consumidores afectados. O también buscando anular cláusulas, por ejemplo, también relacionadas con el tratamiento de datos personales. O sea, va a mantener algunas atribuciones. Y hay otras que van a quedar radicadas en esta nueva agencia. Y un tema que se viene discutiendo, claro, dice acá siete años, pero la verdad es que es más tiempo. Es un compromiso que tiene Chile con la OECD y se adecuó, se asumió un estándar internacional que es del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que se le dice GDPR, por sus siglas, digamos. Y básicamente es un estándar internacional para el tratamiento de datos y eso permite también el tráfico transfronterizo de datos personales, que es algo que, como estamos listados en negro como país, digamos. Y eso se facilita a partir de la transvigencia de esta ley. La fiscalización, cuando uno se refiere a la fiscalización en materia de datos personales, probablemente es la parte más compleja, ¿no? Sí. O sea, ahí necesitas cooperación sí o sí de las empresas que me imagino deberán adoptar protocolos y medidas justamente para... Exactamente. Estar a caballo del cuidado de los datos personales. Ese es el gran tema. Los planes de cumplimiento que ya existen hoy en la ley del consumidor y se reconoce un beneficio para las empresas que tengan planes de cumplimiento certificados y autorizados en materia de datos personales. Entonces, va a ser, digamos, como la regla. Y básicamente es porque se regulan también los responsables del tratamiento de los datos, que está definido en forma bien amplia, y los mandatarios. O sea, cuando nosotros como titulares autorizamos nuestro tratamiento, hay distintos, digamos, cadenas... Dentro de la cadena de tratamiento hay distintas responsabilidades que asumen estas empresas. Claro, porque lo concreto, varios auditores escriben y que el tema, claro, que uno no da el RUT, pero para el supermercado, para un descuento sí da el RUT y todo eso. ¿Qué no debieran hacer? ¿Acumula puntos? Y no, si me da su RUT para el ticket de cambio, por ejemplo. Con esta ley y adecuándonos a la normativa internacional, ¿qué debiera ser lo correcto? ¿Qué debiera ser lo esperable? ¿Que nadie te pida nunca un RUT? ¿Que nadie te pueda llamar a tu teléfono personal, privado, ofreciéndote algo de una compañía o de un banco que tú nunca fuiste cliente? Bueno, efectivamente, nosotros tenemos el contacto con las empresas cuando te solicitan un dato. El RUT o hacen lo que se llaman acciones forzosas por Internet, que te piden mucho antecedente de datos respecto a una transacción que no lo requiere. O sea, tú podrías comprar... Malla curricular en una universidad. Usted quiere un curso, un diplomado, ¿no? Si quiere la malla curricular, ingrese todos sus datos. Exactamente. Y ahí recién le van a mandar la malla curricular. Te piden mucho más datos de los que se requieren. Entonces, lo primero es que el consumidor no va a ser el primer actor que tiene que resguardar sus datos, si bien van a las recomendaciones de la propia agencia. La regulación se va a hacer cargo, en virtud de esta agencia, que va a estar fiscalizando, que se cumpla con principios básicos. Y estos principios básicos tienen que ver con que el tratamiento sea proporcional, digamos, sea de calidad, sea adecuado la finalidad para el cual se usa tu dato. Y muchos datos ya están disponibles. Entonces, cuando tú decías, bueno, te llaman por teléfono. Hoy el Senac es una plataforma, no molestaron, uno dice, no creo que me llames más. Pero el tratamiento del dato es el que permite que te llamen. Y eso obedece a la lógica de esta ley, de datos personales. Y las empresas van a tener que reconocer los derechos, que se llaman derechos ARCO, entre otros, a eliminar tus datos, ¿cierto? Cuando el titular lo solicita. O sea, como titular tú puedes decir a cualquier empresa, dime todos los datos que tienes míos. Quiero que los corrija, los cancele. Quiero que, digamos, básicamente también me actualices cuando se requiere. Y sobre todo que el consentimiento tiene que cumplir con ciertos requisitos, digamos. Y eso actualmente no se verifica porque la ley está desfasada en términos de sustantivos, digamos, los principios y la regulación. No está acorde a la Unión Europea, por ejemplo. Pero tampoco hay agencia especializada. Entonces, tampoco hay una persecución, un enforcement del Estado adecuado. Y las multas que se aprobaron son muy altas. Ah, le iba a preguntar precisamente sobre las sanciones. De hecho, son más altas que en competencia. Por la incidencia son más altas que en competencia y que en consumidor. Que probablemente compensan la dificultad en la fiscalización, ¿no? Es, tiene un carácter más bien desfasivo. Sí, eso es lo que se ha argumentado. No se arriesgue. Sí. Yo personalmente soy más partidario de que hay una desproporción que podría afectar indirectamente a los mercados. Porque una empresa que sale, se concentra en los mercados para los consumidores no es bueno. Entendiendo que los partes de cortecía también es un extremo, digamos. O sea, tiene que ser proporcional. Y eso va a quedar a criterio de la agencia y esperemos que sea proporcional. Pero en otros países se ha visto que parte, mordiendo fuerte la agencia. Y las multas que la ley permite son extremadamente altas. 5.000 UTM, 10.000 UTM, 20.000 UTM. No, porque la reincidencia, ahí se disparan, digamos. Claro, no, no sé, para infracciones leves, graves o gravísimas, pero también se van a disparar. Nos preguntan mucho, auditores dicen, justo ahora, ah, bueno, pero es que eso, claro, que es la protección de datos. Una cosa es lo que utilizan las distintas empresas y otras cosas que tus datos son tan públicos y están en todas partes que, por ejemplo, da pie para lo que nos está escribiendo una auditora ahora que la llamaron por una estafa telefónica, por ejemplo. Claro. Entonces manejando un dato tuyo puede abrir incluso a ese tema de estafa. Y muchas veces estas estafas telefónicas parten de la base de filtración de bases de datos, donde el que llama, el que hace el cuento del tío, el defraudador, tiene antecedentes de los clientes a ese. Y eso es porque el responsable del tratamiento no ha cumplido con ciertos deberes. Y esta ley establece deberes muy estrictos y va a haber una agencia que lo va a fiscalizar. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Que quizás va a ser un poco invisible desde el punto de vista de lo que el consumidor tiene que hacer, pero va a haber una fiscalización y una exigencia de estándares que va a disuadir a que empresas y responsables de tratamiento bulderen lo que hoy ocurre, digamos, la norma básica. Lo tenemos normalizado. Claro, tenemos normalizado y nuestros datos están dando vueltas por todos lados. Y muchas veces las configuraciones que hacemos en plataformas web tampoco adecuadas a estos estándares. Hay una cantidad de hipótesis que plantean los mismos auditores. O sea, la cantidad de situaciones distintas, claro. Hay una en la que no había reparado, no me había detenido. La del delivery, consulta Pato. Dice, agradece al invitado. No, no, el invitado, el columnista, el dueño de esta casa, el amigo de la casa. Ese bajo es de él. Esos son los que hacen el ruido. El bajo es de él. Es necesario dar el RUT y que le tomen fotos al número de la casa a uno cuando le van a entregar un delivery. Ah, tienes toda la razón. Ah, bueno. Es con foto y todo. Sacan unas fotos, sí. Con las bolsas. Llegué con las bolsas y sacan las fotos, ¿verdad? Y uno como bien portado y si quiere colaborar se saca las fotos, ¿no? No, muy buen punto. Porque la ley que entra en vigencia, recordemos en dos años, establece categorías de datos sensibles. Que son categorías que nosotros no teníamos en nuestra legislación. Y que básicamente se refieren a estas materias, digamos. La fotografía, selfies personales. También origen étnico, racial, convicción ideológica, situación socioeconómica. Mucha información que está disponible a través de las cookies o páginas web. Creencias religiosas, datos relativos a la salud, perfil biológico, humano, datos biométricos. ¿Se acuerda que hablábamos, ¿no? A través de los datos biométricos. El iris. Están incorporados también en esta regulación como datos sensibles. Entonces, tienen mayor protección. Y eso determina que quienes los vulneren tienen multa más alta. Y va a haber una agencia especializada persiguiendo este tipo de conducta. Entonces, como ciudadanos tenemos que estar más tranquilos. Hay una ley que va a establecer estándares similares a los que tiene la Unión Europea. De protección de nuestros datos. Y esto tiene un efecto transfronterizo también. Ojalá, entonces, para los derechos que también tenemos. Lucas del Villar, exdirector del CENAC, socio de Aninat Abogados. ¿Deportista? Deportista, poco. Mucho más usted, por lo que hemos conversado. Profesor, profesor, profesor también. Muchas gracias, Lucas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.